bienvenidos a un nuevo vídeo gente bienvenido al canal a siempre gas soleros a veces dicen que las casualidades cuando quieren un lugar no lo puede hacer cambian los lleva a destinos que uno no conoce en este caso estamos aquí la idea de hoy era hacer otro tipo de vídeo teníamos ganas de ir a la laguna del cristal a ver el problema realmente preocupante que tenemos con el tema de la sequía aquí en la provincia de santa fe pero obviamente hoy si llueve y eso es una buena noticia para el campo y sobre todo para la gente que necesita agua que hace rato que no está cayendo agua y nos trajo para este lado porque no podíamos entrar el camino está totalmente intransitable si no no podemos entrar con el auto porque no se puede entrar y dijimos qué hacemos dónde vamos vamos a salir a recordar a ver qué encontramos pero que nos lleve sorpresa y sorpresa llegamos a esta localidad que se llama callastacito bien que tiene que ver callastacito con callastac lo van a ir viendo en el vídeo alguno que otro tiene que ver a una conexión tiene que ver así que vamos a ver con qué nos encontramos con esta localidad qué decirle una localidad que tiene unas 450 personas muy chica así que no sé qué es lo que nos vamos a encontrar sabemos que por aquí pasa el tren belgrano cargas que une creo que rosario con creo que llega hasta san cristóbal me parece ya vamos a estar averiguando así que vamos a estar viendo qué es lo que queda la estación si hay estación y qué es lo que nos encontramos con esta localidad con la plaza con alguna seguramente alguna iglesia algo debe haber esta localidad que se formó a base de lo que hoy se van a enterar hay alguna mítica si es verdad no es verdad estuvimos leyendo algo vamos a ver vamos a verlo despacio y desglosarlo bien para no cometer errores porque después nos dicen abajo en che te equivocaste y bueno vamos a tratar de equivocarnos lo menos posible vamos a conocer callastacito está ubicado aquí en la provincia de santa fe con qué vamos a encontrar no sé el destino nos trajo aquí en un día pésimo para grabar pero tenemos que grabar y tenemos que hacer el material bienvenidos al vídeo vamos a conocer callastacito aquí en santa fe hoy decidimos venir a visitar la localidad de callastacito este lugar se encontraba habitado por indios charrúas establecidos allí desde 1783 en la denominada reducción de nuestra señora de callastá que posteriormente en dos oportunidades debieron trasladarse debido a las hostilidades de los indígenas no reducidos a mediados de 1800 de la tribu de los callastá indios asentados en el lugar que hoy lleva ese nombre dicen que callastacito hijo del cacique callastá por diferencia con su padre acompañado de un grupo de seguidores abandonó el lugar y dirigiéndose hacia el oeste cruzó el saladillo amargo donde en su margen oeste quedó habitando un grupo en el lugar hoy conocido como cementerio de los indios él continuó con el grueso de sus seguidores unas tres leguas más hacia el oeste donde se encontró con el arroyo aguiar lugar donde se instaló inmediatamente al oeste del mismo este lugar estaba 12 leguas al norte de la ciudad de santa fe junto a estos indios considerados amigables se instaló el ejército del norte junto a la provisión de agua y con buenas pasturas para sus caballos era el año 1863 y es precisamente considerada esta como fecha fundacional del pueblo bueno como decimos siempre por más chico que sea lugar por más miniatura que sea bueno siempre en todo lugar que vemos estamos recorriendo lógicamente aquí en santa fe encontramos por ejemplo lo que estamos viendo aquí a mi espalda es un homenaje a nuestros héroes de las islas malvinas en sí en general a las islas malvinas siempre por más chico grande que sea lugar siempre encontramos un homenaje y la verdad que vale la pena destacar lo algo curioso que encontramos aquí en la plaza que no sabemos lo que es estaría bueno que para aquellos que sepan nos digan abajo en los comentarios no seas nabo eso no es una nana desde ya que no es una nana pero tiene forma nana esta fruta que estamos viendo aquí tiene como unos pinches no lo puedo no sé si lo puedo intentar agarrar fíjense bueno ya enfocó el Efraín pero miren lo que es esto muchos pinches no sé de qué árbol viene pero fíjense la forma que tiene está lleno aquí en la plaza la verdad que uno lo ve de lejos y parece nana no es nana insisto obvio pero es pesado muy pesado y de qué árbol qué fruto es no lo sabemos si sabe escribí y decimos en 1864 el gobierno nacional dispone la instalación de una línea de defensa de la frontera norte de la provincia desde san javier hasta la enramada por ley del 24 de agosto de 1866 de la cámara de representantes de la provincia el gobierno provincial autoriza la distribución de tierras a familias nacionales y extranjeras que tuvieran interés en poblar las años más tarde comenzó a funcionar el ferrocarril de la línea belgrano con una estación instalada en el lugar alrededor del año 1940 se construyó la actual hospital si bien no contaba con médicos permanente tenía una guardia de enfermería que atendía diariamente hasta ese momento las necesidades de atención médica significaban trasladarse a 25 kilómetros hasta la localidad de laguna paiva y y ¡Gracias! 2006 fue el año en que se inició la pavimentación de la Ruta Provincial 62 que pasó a ser la primera y única traza vial pavimentada para comunicar a los pobladores los días de lluvia. Sin embargo, su culminación sufrió muchos retrasos y deterioros por deficiencias de los trabajos realizados quedando finalmente concluida y habilitada totalmente en mayo del año 2019. Hemos llegado al cementerio de Callastacito, siempre nos gusta cuando podemos y si realmente a veces hay un cementerio nos gusta acercarnos para ver y apreciar porque aparte, venir a estos cementerios a veces uno se da cuenta de la cantidad de años que tiene la localidad y cómo arrancó el cementerio. Normalmente esta parte vieja el cementerio y estos corralitos, como ven ustedes aquí, nos hace acordar mucho cuando fuimos el viaje a Cataratas de Iguazú cuando veníamos, la verdad que no recuerdo qué ruta era, si quieren ver el video Elifra va a poner acá un enlace para que puedan ver de qué se trata que encontramos un cementerio abandonado de la guerra de la Triple Alianza no sabíamos de qué eras hasta que un suscriptor o una persona nos dijo de qué se trataba hemos encontrado este tipo así con estos corralitos muy muy antiguos y se trataba de eso y bueno y esto nos hace acordar bastante ese cementerio que hemos encontrado entre los yerbatales ahí por Misiones, este tipo de corralito que habla de que estamos hablando de más de 100 años por eso nos acordamos de ese cementerio así que bueno, cementerio de Callastacito, la parte bien bien antigua es esta de aquí Bueno gente, nos estamos despidiendo de esta localidad de Callastacito aquí en la provincia de Santa Fe pudimos grabar como pudimos, porque la verdad que el clima no nos favoreció para nada ahora ha parado un poco de llover pero se complica cuando los días son así lo positivo es que está fresco como sorpresa la verdad que como ustedes vieron en el arranque del video caímos aquí de casualidad y la verdad que nos sorprendió pero para bien muy chica la localidad, muy chica obviamente pero tiene cosas bastante lindas que hemos visto y hemos dado vuelta obviamente a esta hora tampoco hay gente y para tener en cuenta cerramos el video en este ramal aquí del Belgrano Cargas que todavía este tren pasa así que si usted, para que tengan una idea este tren directamente puede conectar lo que es Rosario Rosario-Puerto San Martín generalmente y estas vías lo van a llevar hasta la localidad de San Cristóbal también provincia de Santa Fe que un día andaremos por ahí se hicieron todos los cambios de durmientes todos los durmientes viejos los hemos sacado y han colocado estos de cemento y la verdad que la vía aquí se ve en muy buen estado por algo aquí el tren de carga pasa ojalá que un día también el tren de pasajero pueda aquí pasar también para unir alguna vez Santa Fe con San Cristóbal y estas zonas del norte que han quedado prácticamente sin conexión cerramos el video entonces nos estamos despidiendo de calle hasta Cito sorprendente de casualidad encontramos una joyita aquí perdida en la provincia de Santa Fe nos vemos en un próximo video de Siempre Gasoleros